A una lágrima sobre el viso O que admito muchas cosas Dónde están que tantas herencias Cosas son perfectas Con un sguardo y un sorriso Me ha enseñado todo el secreto Y si está enamorada de mí Y la cura de ti sé No lo has mai capito No sabe por qué Y tú, 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 tú No sabe por qué 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 No sabe por qué